¡Un saludo a los pregoneros! ¡Un saludo para los pregoneros! ¡Un saludo a todos mi corazón! ¡Pregoneros! Bienvenidos a una nueva transmisión más. Es un placer estar nuevamente con ustedes, servidor Irm Rodríguez, transmitiéndoles desde el día de hoy. Nos encontramos en este sábado, 26 de octubre del 2024. Si nos estás viendo por primera vez, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu espacio. Solamente pedimos el apoyo con la suscripción para que cada día podamos ser más en esta gran familia pregonera. Amigos, vámonos de lleno a la información. ¿Cómo ven ustedes? Agarrón de los buenos. Por fin, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, le pone un bozal. Y disculpen ustedes la expresión, pero es lo que hacía falta a Nancy Juárez. Esta jueza, que simplemente quiere seguir haciendo de las suyas al meter esta ley de amparo. Pero por fin, por fin, le pusieron un alto. En esta entrevista que se dio en W Radio, simplemente, Nancy Juárez quiso dejar mal parado a Sergio Gutiérrez Luna. Quiso entrar al quite. Gutiérrez Luna estaba teniendo parte de una entrevista en donde estaba argumentando lo que estaba haciendo Nancy Juárez. Se sintió aludida. Se sintió ofendida a la señora. Y pidió, digámoslo así, derecho de réplica y entrar a una confrontación directa con Gutiérrez Luna. Él, sin dudarlo, le acepta el debate y lo que vino de allá en adelante. No, bueno, es una joya que no se pueden perder. Le dijo en su cara que es la única juez en México que está haciendo una aberración judicial. Es la única juez, en pocas palabras, corrupta que sigue con esta narrativa de que se está entrando en desacato por parte de la presidenta de la República y que por ende puede ir al ministerio público. Pero lloró porque vimos cómo la blindó tanto la Cámara de Diputados como en el Senado de la República al decirle que no entraba en desacato y la respaldaba al batear a esta señora. Vean esta joya, señores, y disfrútenla porque así es Nancy Juárez una aberración judicial. Dice la jueza Nancy Juárez que si le permite debatir con usted desde el punto de vista jurídico este tema. Aquí estoy. Jueza, ¿cómo está? De nueva cuenta, buenas tardes. Buenas tardes, Enrique. Está aquí en la línea el diputado presidente de la mesa electiva de San Lázaro Sergio Gutiérrez Luna. Escuchaba lo que usted estaba diciendo y está escuchando usted lo que el diputado estaba argumentando. Sí, efectivamente, Enrique. el artículo sesenta y uno fracción primera establece que el juicio de amparo es indirecto y es improcedente contra reformas o adiciones a la Constitución. Creo que andan un poco perdidos porque en el juicio de amparo que nos atañe no se reclamó la reforma ni adición. Se reclamaron actos previos intra legislativos y bueno, pues en ese sentido el artículo no es aplicable. Hay que daría sin materia y sobrevendría una causal de sobreseguimiento, querida juez. Si está usted hablando de que se quedaron actos previos y ya se dio la reforma y ya se publicó en el diario oficial, eso ha quedado sin materia. Discúlpeme, diputado, es incorrecto lo que usted precisa. Nosotros tenemos la obligación de admitir las demandas y más aún hay jueces de Ciudad de México que han desechado demandas y han negado sus pensiones. Precisamente es la libertad que tenemos nosotros en la independencia judicial que estamos tratando de salvaguardar porque finalmente pues esa es parte de la carrera judicial. Entonces nosotros exponemos argumentos y fundamentos suficientes y si no los consideran pues favorables a sus intereses por eso están los canales de los recursos que establece la propia ley de amparo. El artículo 135 constitucional dice que la última instancia en materia de reformas constitucionales la tiene el constituyente permanente. El artículo 135 establece la supremacía del constituyente permanente para las reformas constitucionales en ninguna parte dice que una juez o juez de distrito puede o tiene facultad para revertir suspender lo que ha determinado las dos terceras partes de cámaras diputados de cámaras senadores y la mayoría de las legislaturas de los estados y tan es así y tan me está dando usted la razón es que jueces de distrito han desechado estas demandas y han negado sus pensiones es evidente que la única juez de todo el país que ha ido en contra del artículo 61 es usted y en eso no vamos a entrar a debate no si como no este es un debate y la única juez que ha violado la letra de la ley en materia de amparo es usted y no se hizo así hubo un silencio total de las autoridades dentro del juicio de amparo no interpusieron recursos vamos a poner un poquito de orden termine jueza y le doy la palabra al diputado Sergio Gutiérrez Luna si claro no interpusieron ningún recurso de los previstos en la ley de amparo y de esa manera pues consintieron las resoluciones estuvieron bien o mal dictadas a su parecer las consintieron porque no hubo un tribunal colegiado que revisara esas resoluciones entonces bueno a ver entonces de esa manera bueno pues sabemos todos que quedan firmes y entonces tendrán que cumplirse Sergio Gutiérrez Luna usando esto último que usted acaba de decir sabemos todos que el artículo 135 dice que quien tiene la facultad para reformar la constitución es el constituyente permanente sabemos todos que la ley de amparo usted que es aplicadora de la ley de amparo lo sabe que no procede el amparo sobre reformas constitucionales usted es la única juez del país que ha dictado una resolución tan atroz como para pedir que deje de existir el diario oficial de la federación en esa publicación donde ese texto constitucional es hoy derecho positivo mexicano hay muchos jueces que se avergüenzan de esa resolución que usted emitió porque la consideran un ejemplo de una aberración y además un ejemplo de un acto faccioso que más que ayudar está perjudicando al poder judicial he estado esta semana entrevistando y reuniéndome con muchos jueces y juezas de distrito magistradas y magistrados que aceptan la validez de la reforma constitucional que quieren participar en el proceso oye ahí Sergio nada más una pregunta metería yo una pregunta no hay un solo artículo en la constitución que diga que una jueza pueda suspender una reforma constitucional eso no existe bueno y sosteniendo eso pues yo recuerdo hace 10 años que quienes hoy están involucradísimos en este asunto como Adán Augusto López Hernández como Ernestina Godoy consejera jurídica pues presentaron un amparo contra una reforma constitucional la energética en 2014 y si evidentemente les batearon el amparo pero por qué hace 10 años tenían otra visión y pensaban que si podía proceder el amparo pregúntales pero lo que debe de hacer la jueza es explicar este criterio el artículo 107 constitucional y el 147 de la ley de amparo y en este caso bueno incluso hasta el propio ex ministro Arturo Saldívar hizo una reflexión en ese sentido y dijo que era procedente el amparo contra pues este tipo de reformas ¿no? entonces bueno pues antes dicen una cosa ahora otra el derecho es cambiante y hay independencia judicial entonces nosotros actuando dentro del marco legal y constitucional y sin que se modifiquen las resoluciones porque no interponen los recursos respectivos quedan firmes y tendrán que acatarse yo no podría decir más al respecto porque bueno el debate jurídico lo tuvieron que haber hecho valer dentro del expediente de amparo y no fue así bueno pues estamos en el debate estamos en la conversación lo que queremos es ofrecer los puntos de vista a la audiencia la jueza tiene imposibilidad para hablar y pronunciarse como lo ha venido haciendo todos estos días sobre asuntos o causas que estén en su conocimiento si alguien está violando aquí la ley es la jueza está impedida al dar entrevistas ¿crees que la jueza está desacatando el proceso? por supuesto que sí ¿jueza qué dice jueza? ¿tiene usted jueza tiene usted derecho de hablar o no? por su no sí claro que lo voy a aclarar está equivocado el diputado porque cualquier persona puede consultar las listas de acuerdos y las versiones públicas entonces yo únicamente he referido lo que se ha publicado para hablar de un asunto que todavía no se ha resuelto en su causa no tiene facultad está prejuzgando sobre el tema porque tiene un interés y obviamente tampoco lo hará conservar sus privilegios bueno bueno pues vamos a seguir con el político que ya no me voy a ocupar por contestar hacer política usted porque invocó al ministro saldívar e invocó también otras personas que se han referido antes y eso se llama hacer política si habla de jurídico le habla de jurídico si habla de política le habla de política también pues somos animales políticos por lo que vemos y el debate es político y jurídico sin duda alguna jueza le agradezco mucho la conversación de que a tus órdenes Enrique Sergio Gutiérrez Luna presidente de la mesa electiva de la Cámara de Diputados gracias también por estar en el programa muchas gracias bueno pues se armó el debate hay que decir que los dos los dos nos dijeron se arma el debate se arma y cuando entró al aire Sergio Gutiérrez Luna le dijo a nuestro productor y si está la jueza todavía por ahí pues si me gustaría debatir directamente con ella y la jueza estaba ahí también dijo quiero escuchar lo que diga el diputado y si puedo entrar puedo entrar entonces bueno pues ahí se armó este debate ¿cómo la ve usted? ¿qué piensa de este caso? pues como lo vimos todos que le dieron una repasada a la señora Nancy Juárez así tal cual quería el debate y luego dijo que ya no no bueno así así nos salió esta jueza nos vemos que sigan pasando un excelente día servidor y Rodríguez transmitiéndoles desde su canal recuerden la información está ahí y depende de todos nosotros el pregunarla nos vemos en una siguiente emisión y y y y y y